Buen día, buenas tardes, buenas noches brothers. Espero que estén pasando bien. Les mando un saludo y un abrazo a todos. Se termina la semana, hoy viernes y bueno, también los contratos. Están quedando en este preciso instante dos contratos en toda la región. Y bueno, el que nos permite hacer es este para la gente de Outland Trees y se llama como dos gotas de agua. Y dice así, el turismo está en alza y eso siempre es bueno, significa más trabajo para nosotros. Hay que llevar unos troncos a los dos albergues nuevos, andando. Cuanto antes termines, antes podrán empezar a alquilar habitaciones. Bueno, loco, no me vengas de vuelta con tus apuros porque sabes que te dejo solo y llevalos vos abajo del brazo, los troncos largos. Wow. Hay que llevar troncos medianos por uno, que en este mapa un tafel no hay, así que nos vamos a fijar donde están en el mapa ladera. Los troncos medianos están en el sur-este del mapa, hay troncos medianos ilimitados. Y los troncos largos están en el noreste del mapa, hay troncos largos ilimitados. Habría que venir hasta este umbral, por ejemplo, agarrar este camino, camino sureño, de tierra, barro y de todo un poco por ahí. Cargar primero los troncos medianos en un camión, en un camión simple. Venir todo por acá, llegar hasta la estación maderera grande, cargar los troncos largos por uno en un remolque. Y con todo, salir por este camino norteño, cruzar el charco acá, ganar el asfalto y el umbral. Una vez que logramos hacer eso, que es una papa decirlo, pero es difícil hacerlo, saldríamos acá, vendríamos por asfalto. Seguramente pasaríamos por la estación de combustible, cargaríamos ahí, entraríamos en esta entrada, cruzaríamos el charco acá, vendríamos por acá. Ok, entramos acá, venimos por acá, por acá, por acá, por acá, y llegamos al destino. Y color en colorado, este cuento se ha acabado. Es una papita decirlo, pero hay que hacerlo, brother. Buah. Se entrega en las dos casas, los troncos medianos por uno y los largos por uno. Recomienda una grúa maderera, pero no voy a llevar, porque le resta potencia al camión, le suma peso, y hace balancear más al camión, y a todo, a toda la plataforma en su conjunto. Y es innecesaria, porque donde vamos a buscar los troncos, son estaciones de troncos. Entonces no precisas cargarlo manualmente, como dice el juego, cargarlo con tu grúa. Después de todo eso, la paga va a ser 950 puntos de experiencia, más 11.500 dólares. Entonces vamos a activar, vamos a volver al taller, y bueno, armo un camión, y salimos. Bueno, a ver cuánto me costó esta jodita, bueno, por unas 174 lucas y media. Es que vamos a trabajar hoy con este muy bueno, la verdad, MacDefense M917. Con sus 350 litros de capacidad en el tanque, pero en el techo lleva 80 más, que me parece poco. Y bueno, ya está toda la vista, potencia a peso de lo mejor, consumo de lo peor, neumáticos para barro de 47 pulgadas, suspensión activa, y bueno, la tracción total permanente, que no es lo que me gusta. Y se le puede bloquear los diferenciales, y desbloquear. También le puse un añadido de chasis para troncos medianos, de Olson. ¿Por qué? Porque los graciosos del juego, tienen por costumbre, mancar a los camiones americanos. Habría que preguntarles, ¿por qué hacen eso? Porque no es en un modelo solo, es en muchos. Le dejan alguna mancadita, y bueno, este Mac puede llevar marco corto, o sea, para troncos cortos, pero no para los troncos medianos. La pregunta es, ¿por qué? Estaría bueno preguntarles por qué. Igual, preguntarles, ¿para qué ponerle eso, ese neumático, esa caja que tiene atrás de la cabina? ¿Qué le resta espacio? Si eso no estuviera, podría entrarle perfectamente un marco para troncos medianos, y otras cosas más. Pero bueno, es lo que digo, para mi gusto, los tipos tienen, por política, aunque parezca, no sé, caprichoso de mi parte pensar eso, para mí que los tipos tienen por política, mancar los vehículos americanos. Es lo que humildemente pienso. Para mí es así, y no debería, porque la verdad que a los camiones rusos les salen alas y vuelan, literalmente. Con los americanos tenemos que andar haciendo malabares, pero ¿sabes qué? Buenazo, hagan los difíciles, todo lo que quieran, vamos a trabajar igual con los americanos, no hay drama. Y acá vamos a precisar un remolque. Fue precisamente este remolque que lleva troncos largos por uno. Y también es de Olson. Te das cuenta que la gente particular tiene que andar haciendo lo que los responsables del juego no lo hacen. Bueno, va a haber tiempo, la sobra, para hablar del tema, así que vamos a mirar el mapa. Y bueno, de acá mismo nos tendríamos que ir. Más bien, nos vamos a ir por asfalto. Vamos a cruzar este puente sur y vamos a entrar en este umbral que nos lleva al mapa ladera. Ok. Sí, sí, vienen conmigo, brother. Tranqui. Ok, ya en el mapa ladera. Vamos a mirar el mapa y bueno, tenemos que ir hasta acá. Entonces la onda va a ser pegar la vuelta acá, subir todo por unas rocas enrepecho todo acá, que está bravo. Me acuerdo de haber pasado con una camioneta creo que hace dos semanas más o menos. O la semana pasada fue con un camión, no me acuerdo. Pasé, sí, pasé alguna que otra vez por acá. Hay unos cuantos barros y llegamos hasta la estación maderera mediana. El tema es que está buena toda esa parte pero probablemente Brothers no va a quedar en el video porque vamos vacíos y no vale la pena. Prefiero sacarle minutos al video que no va a ser corto. Ok. ganamos la estación de troncos medianos. Ahí va. Y bueno, al camión le ponemos troncos medianos. Listo. Miramos el mapa y bueno, lo dicho, salimos del umbral, venimos por acá, tiqui 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 y llegamos hasta la estación maderera mediana. Ahora queda la empresa de ir todo por acá. Bastante tremendo. Llegar hasta la estación maderera grande. Toda esta parte tampoco va a ir salvo que toque una parte que hay unas cuantas partes bastante difíciles para para todo esto, todo eso que se ve ahí. Pero no es lo prioritario dejar toda esta parte de acá porque después cuando esté todo cargado a la plataforma, a la plataforma me refiero al camión y al remolque en conjunto, va a ser demorado, va a ser demorado. Así que dejo algo muy muy difícil, si no, no. Bueno, acá si se quiere, salimos de la estación maderera mediana y bueno, a los pocos metros ya hay una parte bastante bastante como para equilibrista toda esta parte no se me quede remolque vamos, esos remolques son pesados unas ruedotas que bueno, muchas veces ayudan y otras dificultan la jugada ah, no, pero para un poquito que no es por ahí querido Mac neumáticos para barro en las rocas es la receta perfecta para un vuelco por ejemplo pero pasamos de lujo el remolque no tanto bueno, estamos llegando a la estación de troncos largos y bueno, a este amigo ya le quedaban 9 litros de combustible en el tanque entonces acabo de repostar con lo que tenía en el techo que son apenas 80 litros 80 litros lleva un auto como un auto familiar y acá vamos a cargar troncos largos en el remolque ok bueno, vamos a mirar el mapa y como dije antes van a tener que salir por este camino del norte que está bravo me acuerdo de pasar con camionetas por ahí vamos a llegar hasta este puente cruzamos el charco venimos para acá y ganamos el asfalto y también el umbral que nos lleva al mapa untafer obviamente el diésel no alcanza pero eso no es problema porque traigo otro vehículo que lo reposte y lift es un viaje bastante largo este camión tiene uy mirá el guardando lo que hace este camión tiene tracción total permanente entonces para ahorrar literalmente no ahorrás no podés ahorrar combustible al menos por el lado de la tracción total le pesa claro le pesa a los troncos bueno es un laburo que hay que hacer un remolque querido vamos a darle espacio al remolque el camión no importa lo que importa acá es el remolque no sé si estoy acercando no se ve no se ve bueno esta es la primera el primer escollo bravo a ver si todavía no lo hice no me acuerdo si el camión el camión iba chato vamos a decir iba abajo tiene suspensión activa la bajo en asfalto aunque bueno lo traje hasta acá con suspensión baja vamos a decir suspensión abajo y anduvo bien la verdad que anduvo muy bien el Mack esta parte de tronco no sé si es lo mejor pasar por acá porque esa parte ahí con ahí al costado de la izquierda no sé si está mucho peor que estos troncos a veces estos troncos te puede rebotar el camión o el remolque y te vuelca y no sé es muy 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 mejor ok pasamos aquí van esas bocas a medida de lo posible está pesado está pesado mismo bueno a este brother ya no le queda a diésel no se pasa en automática por acá oh vi que el fulito el fulito querido si lo puedo control está la inclinación de los remolques con el camión ok bueno esto casi que es una horquilla cuidado porque las huellas esas las las huellas si son bastante profundas en la mayoría de los lugares bueno quedan 20 litros vamos a dejar este brother por acá y vamos a traer otro para repostarlo porque este no da más bueno ya con el mac repostado vamos a tener que pasar por esa parte horrible que hay ahí y la suspensión había quedado alta si vamos a precisar bien arriba esa suspensión bueno a mí me gustaría pasar no por acá sino más a la derecha pero por la roca no sé a ver si se puede mostrar si el cursor este lo lograba me gustaría pasar por acá porque acá la bajada de la roca está bien pero resulta que después acá me lo va a volcar para la izquierda al remolque probablemente al camión también así que el remolque no me gusta dónde está ahí no me gusta para nada no me gustan las ruedas del lado derecho del remolque con una roca que hay por ahí está bravazo ese pacacho a ver tranquilo vamos a vamos a conversarlo como gente civilizada le somos lo que no me gusta ay es el remolque papo será no qué picante que está a ver despacio lento tiene que ser despacio no no te puedo mover amigo despacio quedaste trancado guacho quedó trancado ay esa remola quedó trancado el mac vos podés creer guacho está paralizado ahí hay una roca en la segunda en la segunda rueda de la izquierda del mac la primera marcha baja es como que no tiene la fuerza uy loco y la segunda tampoco cuidado macario cuidado macario no me gusta el remolque ay no mirá ese remolque ay no mirá ese remolque sigue tranquedo nada me gusta ese remolque loco despacio lento pero seguro despacito loco como novia nueva lento se trancó el mac ahí y ahora que tranca era un tema de fuerza pero recién se trancó el mac loco se trancó el mac en una roca que está como en cuña ahí es la roca que está adelante de la roca que está atrás de la segunda rueda al lado izquierdo del remolque es como una cuña la roca esa toda esta parte está picante me acuerdo de haber venido con camionete y estaba picando no no mac vamos estoy intentando frenar porque estás en una bajada para ir para atrás a ver si le contrarresto la inclinación que va a tener el remolque no ahí ya fue demasiado a ver ahí despacio este se pega unas aceleradas es un camion potente vamos a ver para adelante también porque se no estamos en el horno tengo que ver dónde están las ruedas del remolque en todo momento vacío vacío aguanté la respiración ahí guamen uy si está picante que bien que bien la hicieron con este mapa este mapa me gustó desde el principio está dificultoso pero no lo veo caprichoso al estilo Ontario era aquel aquella región en Canadá que tiene el mapa todo incendiado todo quemado que la verdad que fue caprichoso y y de mal gusto la verdad se fueron un poco al extremo está bien si lo hicieron como para explorar a ver qué pensamos nosotros qué decimos si nos gusta o no si experimentaron pero la verdad que con ese mapa es el que menos me gustó de todos a ver acá cómo está esto porque esto es una escalera lo bueno que vamos yendo para abajo en la escalera pero esto para el otro lado mira para adelante que sigue también ya tenemos el puente ahí a ver me hubiera gustado poner la patita izquierda arriba de esa roca que está a la izquierda del camión pero mientras el remolque pase ya está es todo lo que necesito quiero mirar para adelante acá vamos a tener que ir para la derecha despacio brother despacito por el remolque el remolque se manda unas hamacadas como diciendo listo estoy en rumbo de vuelco y no lo vas a poder sofar wow como está esa parte toda esa parte del norte es corto pero está tan equilibrista ok supongo que es la peor parte de todo este viaje quiero mirar para adelante remolque remolque que mal quedaste remolque tranquilo remolque tranquilo remolque que ah mirá tiene baliza esto para mi es nuevo se le habrá puesto no se cuando hace poco no puedo decir hace poco hace mucho pero esas balizas nunca se las vi es la primera vez que se las veo o al menos que le presto atención del remolque que tiene baliza la verdad que no estaba enterado vamos a pasar con cuidado por estas rocas porque si algo lo puede hacer volcar al remolque fácilmente son las rocas depende como le pegues y a que velocidad le pegues que picante que picante que está todo esto el coche vamos a ver vamos a ver mirá la zanja zarpada que hay acá vamos a posicionar el camión de esta manera porque está como en diagonal ahí entonces cuando cae la rueda izquierda la delantera voy a poner esto si ponele va a caer la delantera izquierda pero todavía está pisando la delantera derecha y después viceversa igual es más fácil decirlo que hacerlo si el mac en vez de si el mac en vez de tener una rueda adelante un eje adelante y tres atrás tuviera dos y dos dos adelante y dos atrás que espectacular camión sería que excelente camión sería el tamaño de esa roca y quien la puso ahí porque esa roca esa roca no sé si iría ahí parece que está como en el aire está muy rara la roca Ludendorff y el remolque se la va a comer toda movela movela remolque sacala pateala de ahí pateala remolque que roca maldita te das cuenta toda la maldad que tiene esa roca oh menos mal guau todo un tema che por el lado derecho hay mucha inclinación para mi gusto y por el lado izquierdo está horrible hasta ahí y después todo para la derecha esperando que el remolque no pise la roca del lado izquierdo más o menos la no la pisó pero hay inclinación igual oh remolque tranquilo remolque querido es puro equilibrio loco todo el tiempo todo el transcurso de el contrato es equilibrio bueno a ver saben que a mi me gusta hacer un viaje solo llevar todo si puedo llevar 150 unidades de carga en un viaje lo hago pero también se podía llevar el camión solo con los medianos y después agarré un camión con se me remolque y llevarlo es largo pero dos viajes la verdad que no la verdad que no no es si mordemos un poco el pasto acá no hay mucho pasto que digamos pero bueno ahí vamos subiendo uno Mac si al principio del video decía que lo dejan manco los camiones o por ejemplo con cualquier cosa ¿no? con motorizaciones cajas de cambio o tracciones totales o añadidos de chasis en este caso al Mac no le hacen un marco para troncos medianos yo pienso también que en parte es por gusto porque están sabiendo que la gente en particular va a ser un marco para troncos medianos en este caso como este que hizo Olso es un excelente modo un excelente método para los responsables del juego para ver si nosotros nos interesamos por el juego que tanto nos interesamos si vemos que hace falta algo lo hacemos en este caso un marco para troncos medianos para este camión que no lo trae por defecto dirán a ver que tanto están interesados a ver si se hacen sus propios cosas o si no no le dan corte a cierto camión por decir bueno esta parte también está brava es todo equilibrio pero es una dificultad que entretiene la verdad que hace manejar bien si o si o si no vas a volcar muy prontamente es la dificultad que me gusta no el capricho peleador absurdo este remolque ahí si que está a veces el remolque también muchas veces las ruedas como que patinan en las rocas y se va corriendo y se acomoda ya ni se ve que hora es o tarde queda todo oscuro y viene el guardando reino oportuno el tipo esta parte está bravaza también hay una roca suelta ahí bien mala onda también chiquitís ese remolque no me gusta chiquitís qué pasó Mac quedaste sin empujo temo por el remolque el Mac tiene fuerza pero si si pega muy veloz muy rápido el remolque en alguna roca rebota no quiero ni pensar de tener que ir a buscar de vuelta los troncos largos sería sería un dolor si contrarresto lo que va a ser el remolque aunque el camión está bravo también no puedo ir mucho al extremo pero una vez patina en la rueda en la roca y pasa el remolque no sé puede ser mismo la cosa wow man chiquitísi ok se dieron cuenta lo bueno que es el remolque de Olson ¿no? y más específicamente con este Mac lo que da siempre inconvenientes sobre todo con este Mac que pone el juego son los semi remolques de Olson porque el Mac es muy largo el chasis y el acople para los semi remolques lo tiene bastante adelante entonces por ejemplo esta esta ese quiebre así ese ángulo y con el semi le da problema y para el otro lado a la inversa también como si fuera más jorobado a la la posición también le molesta igual sale todo volando pero eso con los semi remolques de Olson con este Mac sobre todo los remolques van como deben ir van hermosamente la verdad no no le he visto ni el menor de los problemas mira hay inclinación capaz que lo llevo así como trae se la van a ver vamos Macario una gotita más como espacio ahí espero que no incline tanto el semi el semi el semi el remolque pasó de lujo la verdad buenas uuuh cuantas balas esquivadas che bueno esto debería estar en la mano y te das cuenta de lo que es un camión con neumáticos para barro bloqueo de diferenciales y bueno en el caso del Mac potencia también es un lujo trabajar así digo por por esa mancada que le hacen por lo regular a los camiones americanos los responsables de fuego listo loco paramos el asfalto uuuh yo diría que lo más difícil está pasado ahora nos vamos hasta el umbral ok ahora a esperar que nos salga todo volando del otro lado ok estamos todos acá vamos a mirar el mapa y bueno como dije antes tenemos que bajar por asfalto vamos a llegar a la estación porque lo que me olvidé de repostarle lo que lleva el Mac acá en el techo un errorcito ahí se me pasó más preocupado por salir de aquella zona difícil pero vamos a llegar con lo justo deberíamos llegar acá aunque sea y bueno después pegar esta vuelta acá y llegar al destino vamos a la estación bueno el combustible dio sobrado reposto el suministro que tiene en el techo y vamos a mirar el mapa y bueno acá de la estación de combustible vamos a venir hasta esta entrada pasando la del puerto la primera a la izquierda como si fuera un taxista cuando le decís así vamos ok mapa una vez más la onda va a ser venir por acá cruzar el charco hacer todo este caminito costero que está picante también doblar acá en la orquilla llegar al destino que podría salir mal todo pero vamos a intentar que nada salga mal con el amigo con el amigo Macario lo traje con pintura negra porque bueno es un gris oscuro porque el añadido de chasis del camión y el remol que también tienen el mismo tono para que quede a tono todo a tono bueno acá tiene más parte de equilibrista siempre 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 pensando en el remolque no tanto en el camión ¿dónde pone las ruedas el remolque? cuidado hay una roca al lado izquierdo del remolque que la verdad no me gusta para nada ojalá que rebote un poco ahí patine así de esa manera pero no tan bruto que lo haga volcar no tan bruto que lo haga volcar ¿cómo puedo hacer esto? a ver ahí va así después va a estar bravo para el camión pero bueno hay que salvar el remolque así mirá 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 loco está en el aire ¿qué es la de atrás? wow wow Ludendorff a ver si salimos de ahí el remolque no debe pisar por el mismo lugar que pisó el camión porque está terrible hay que darle todo para la izquierda pues tranquilo remolque no 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 lo que pasa que está bravo es por acá pero por acá se puede quedar colgado de panza no me gusta para nada el remolque wow es complicado oh no tengo que sacarle las ruedas del remolque me acomodé el lugar porque mirá va a ser lo mismo que el camión y va a volcar no me gusta y si no me gusta no hay que seguir no me gusta pero para nada lamento pero va a tener que pasar por la loma esta si está difícil pero al menos va a ir más bien derecho y este loco no puede ir más para atrás es muy complicado ahí va eso está y yo que sé no me gusta no me gusta ese remolque se va a inclinar demasiado a menos que lo ayude con el camión así como está ahora el camión en una vez el remolque se la van está todo bien tiene el guardando a molestar ahora justo ahora no hagas eso lo otro que puedo hacer es poner un winch de backup pero para mi gusto el remolque se la debería bancarse las ruedas de atrás y de ahora tengo que mirar el lado derecho esa es la ventaja de ver de afuera a la snow rana a diferencia del american y el euro porque acá está más bueno ver a los vehículos de afuera pero si uno se pone purista habría que jugar esto desde la posición del conductor lo cual es infinitamente difícil en este juego porque el juego no está diseñado para eso se puede hacer sí pero no está diseñado para eso para ir todo el tiempo desde la posición del conductor no están diseñados los espejos para eso está más bien diseñado para verlo así como ahora todo el escenario donde poner las ruedas vamos a mirar para adelante siempre y bueno es un trabajo que lleva tiempo sí sí y eso que le le recorto partes que para mí son innecesarias no deben ir imagínense el tiempo que lleva hacerlo desde el principio lo que me lleva a mí es un tiempazo lo que lleva realmente un supuestamente simple contrato porque acá estamos haciendo un viaje solo si hubiera que si hubiera que hacer no sé cuatro viajes como suele a ver oh el tiempo se va al demonio bro siempre hay que prestar atención lo que hace lo que hace el camión para después ver lo que va a hacer el remol que es sumamente importante eso es vital esa es la llave de todo acá aparte que es un remolque de los más grandes entonces hay que tomarle hay que prestarle mayor cuidado pero ya estamos cerca de las casas un poquito nomás cuidado con estas zanjas porque esto ya más que huellas son zanjas ahí te lo vuelcan bastante fácil al remolque esas huellas hay que tratar de que el remolque pise por las huellas no el camión mucha velocidad no se puede si cuando no se debe no falta un tramo yo ya quería doblar a la izquierda y entregarlo ahí pero no me van a decir acá no es vamos a pasar por acá por el medio pero al menos no tiene tanta inclinación por lo que se ve pero está alto el barro salimos Macario ok con los codos ahí el derecho y el izquierdo así movemos el barro con cuidado porque después el remolque va a pasar por ese pozo que hay ahí mira para adelante también hay un cruce de agua ahí cuidadito ok ahora el cruce este cruce bueno es firme acá me acuerdo de haber pasado quizás hace dos semanas con un vehículo que hizo un particular un vehículo explorador 6x6 6 ruedas y me acuerdo si de haber pasado por ahí era todo firme ahí bueno a ver ahí están las dos casas las dos gotas de agua oh qué contrato este pero me encantó la verdad está bueno es una dificultad que es de las dificultades que me gustan es manejo equilibrio pensar bueno el combustible los daños pensar un poco en eso y después bueno cada quien sabrá cómo maneja a ver acá hablamos cómo venimos mejor prefiero tomar cuidado acá y listo que sigue una curuita ahora rompemos la cerca el amigo ahí y llegamos de querusa loco hola trajimos los troncos mamá qué viajazo boom boom wow tremendo 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 lindo viaje demorado pero lindo viaje para terminar la semana bueno contrato completado también como dos gotas de agua buen trabajo el cliente está muy complacido con la calidad y no tardará en terminar la construcción de los albergues si te cansás de dar vueltas planteate tomarte unas vacaciones en uno de ellos si sabes que este fin de semana me vendría genial una habitación por ahí en uno de estos con la vista aire puro buenazo y bueno disfrutar de la recompensa 950 puntos de experiencia más 11.500 dólares todo aceptado bueno brothers viajazo la verdad una vez mac una vez mac el más una vez más el mac que voló ahí por favor Ludendor dio la nota estuvo muy peleadora la caminería en el norte del otro mapa el mapa ladera pero supimos cumplir a mí me resta decirles que se cuiden la pasen bien el fin de semana y nos vemos en cualquier momento la pasen bien ¡Gracias!